El craft ¿De mis amigos quién va a ser el primero a morir? Uf Eso sí no sea ¿De mis amigos quién puede ser el primero a morir? ¿Puedo ser yo, eh? ¿Con la suerte que tengo? ¿Puedo ser fácilmente yo? Uy Ok Comienza Ok Está un pingüino escapando de una orca El lobo de rubios es muy bueno, eh Es Happy Feet Ok Ok Aquí va a estar la voz de Thanos Sí, 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 sí Es rébil A ver que hable Ahí está loco Ahí está Mixta también Ahí estoy yo Salí en la portada Salió un segundo Ok Ok ¿Qué nos están haciendo, muchachos? Esto tiene lore, ¿no? ¿Un ca... qué? Un carrito Una persona encerrada Ok Esto debe ser importante, ¿no? Ah, mira Squid 2 Esta sí la vi La final sí la vi Y fue muy épica Ha sido la mejor final de Squid O sea Fue demasiado épica Fue demasiado épica Sí, sí, sí Sí, sí Hermano, ya aún está reviviendo trauma Realmente Imagínate perder 100k Y encima que te lo recuerden cada vez Y si este año le dan Como el protagonismo Algo así O una ventaja Porque darse uno Estaría cool, eh Como que no murió Y... ¡Ojo! Bueno ¿Qué? El unicornio El ñop Ah, no Sería equivocada Esta es muy buena referencia A los increíbles Estamos listos Oh Sigue hablando Sigue hablando El universo a veces Lo siento, niñita Tres Tres Ojo Buenas, buenas Gracias por venir ¡Duxo! Te escucha laguadísimo Foto, foto, hay que buscar los demás Foto, foto, foto ¡Rosco! ¡Muchos amigos! ¡Que se haga! ¡Hemos vuelto, hemos vuelto! No se puede poner F5, ¿no? ¿Cómo? Se escucha raro, ¿no? Sí, se escucha raro también Uy Voy a poner activación por voz mejor Espérate, ¿han cambiado los controles o no te dejan poner F5, eh? Cambié dos controles nomás ¿Ustedes pueden cambiar F5? No te escucho, Kio ¿Pueden cambiar F5, F5? Sí ¿Sí? Yo no, yo no Yo no tengo la F Yo no tengo la F ¿En la F? Ok, sí, tienen que cambiarlo Foto, chicos, foto, foto, foto Venga, venga No, que... No, 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 no Uy, está bugueado el chat de voz, eh Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás Aquí Ya, ya Nia, ponte foto, 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 Nia Me pongo ahí God Uy, se escucha fatal, eh Es el chat de voz que está fallando No, 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 no Gracias.